¿Qué es el alcón peregrino? Bueno, hoy os presentamos a este alcón peregrino que tenemos en el hospital y ahora que vamos a someter a una cirugía para retirarle unos clavos. Llevamos clavo a la poda dermatitis. Como veis en las patas del alcón peregrino, tiene las almohadillas bastante inflamadas, de tal manera que no puede apoyar de una forma normal. Entonces esta dolencia, la poda dermatitis, allí domina clavos porque lo que se forma es una estructura fibrinosa hacia dentro de la pata que produce esta inflamación y este dolor. Las causas de la poda dermatitis en aves tienen que tener mucha relación con la nutrición, la mala calidad de los posaderos o en el caso de este alcón que es utilizado para cría el poco tiempo de vuelo. Es decir, es un animal que está demasiado tiempo posado y que es más utilizado para la cría. Entonces, al estar mucho tiempo de pie, pues no se calientan muchísimo las almohadillas, tiene que estar todo agarrándose, entonces produce este tipo de inflamación. Entonces vamos a proceder a retirárselo bajo una sedación y bueno, después el poso operatorio será bastante largo con antibioterapia y antiinflamatorios. Y habrá que hacer curas diarias, láser, etcétera, para que eso se lleve desinflamando. Y bueno, las medidas correctas en este caso serían volar más el animal, que estuviera más activo, mejorar la calidad nutricional y paciencia, porque es una patología que a largo plazo puede llegar a problemas más graves en el animal. Y bueno, las medidas correctas en este caso serían volar más el animal. Y bueno, las medidas correctas en este caso serían volar más el animal. Bueno, pues estamos dando al halcón, después de ebridar toda la zona y retirar toda la fibrina y bueno, ver el estado de los tendones. Estamos dando láser terapia, que lo que hace este pulso láser es reducir la inflamación de la zona, facilitando pues esta zona cure mucho más rápido y que el animal esté más cómodo, que incluso se pueda poner de pie. Y además lo que ha ayudado al láser es a matar las posibles infecciones que hay ahí, con las altas temperaturas pues las bacterias morirían. Y luego por último, al aumentar la vasodilatación, con el aumento de la temperatura, pues llegan más nutrientes a la zona y la cicatrización es mucho más fácil. Así, todo esto pues junto con una buena analgesia y una antibioterapia continuada y cambios de vendajes cada 24-48 horas, pues facilitará la cura de este clavo, podo dermatitis, que como ya hemos dicho antes en la introducción, pues es un proceso bastante largo y que requiere mucha paciencia. Bueno, hemos terminado ya la estación de los clavos, de la podermatitis de este halcón peregrino, y bueno, pues lo que hemos decidido, además de vaciar toda la zona, es a realizar unos vendajes en bola, ¿vale? Los vendajes son para los que hemos hecho rellenarlos de antibiótico y acolchar la zona, ¿por qué? Bueno, porque los halcones, al cerrar en garra, esta zona de aquí terminaría pues dañando de nuevo la zona que ya hemos curado, y por eso realizamos este vendaje en bola. El animal, los primeros días con el vendaje en bola no se va a apañar, pero bueno, es un animal que ya lleva tiempo viviendo postrado, pues es relativamente similar a lo que he llevado ahí viendo. Estos vendajes tendremos que cambiarlos cada 24-48 horas, dando de nuevo terapia láser, antibiótico y desbridando toda esa zona. ¿Qué iremos consiguiendo con esto? Pues que la zona vaya cerrando por su intención, con material que no sea fibrina, y por lo menos que el animal recupere la mayor parte de la humildad de los dedos. Lo que vamos a hacer también es, cada 24-48 horas, cuando realizamos estos cambios de vendajes, pues sacar al animal para muscular, ya que el animal está postrado, pues ayuda a la muscular, ya es tan fácil como sacarlo y que el animal aletee.